¿Qué tal? Hoy te quiero compartir otro de los buenos modelos para poder generar ingresos adicionales y es el trading con Forex. Esta es una de las grandes maneras que se está haciendo muy popular de hecho hoy en día y con la que mucha gente está generando ingresos. El trading con Forex te permite generar ganancias desde tu celular. ¿Qué te puedo decir? Forex o el mercado de divisas es uno de los mercados más grandes del mundo. De hecho el mercado más grande del mundo se vende en 5 billones de dólares por día, más de lo que Wall Street vende en todo un mes y tú puedes invertir desde una aplicación de tu celular y generar ingresos. Esto antes no era posible, solo si tú tenías un amigo, un conocido o si eras multimillonario podías hacer inversiones en el mercado de divisas, que es el cambiar monedas de dólares a yenes, a pesos, a todo tipo de monedas en el mundo. Puedes generar rentabilidades haciendo este intercambio de monedas. Realmente te digo, hoy en día se está siendo muy popular, hay miles de redes que están permitiendo hacer esto, miles de aplicaciones. El gran secreto es que tengas el conocimiento adecuado, porque si no tienes el conocimiento adecuado tú vas a invertir 100 dólares o mil o 10 mil y vas a perder absolutamente todo ese dinero. Le está pasando a muchas personas con tantos mercados. Así que lo que te recomiendo es, si estás interesado en hacer inversiones, sí, el Forex es una muy buena opción, pero necesitas conocer exactamente las habilidades, las destrezas correctas para poder hacer inversiones en este mercado. Nosotros en el Mastermind de resultados que tenemos en este 2017 te vamos a estar compartiendo cómo hacer inversiones en Forex de la manera correcta. Además tenemos otros tres métodos que son el marketing de afiliados, los infoproductos y también los bitcoins, que esto lo hablaré en otro video. Pero el Trading con Forex es uno de los que está incluido en este Mastermind de resultados en 2017. Si tienes alguna pregunta, si quieres ser parte de este Mastermind y recibir las cuatro fuentes de ingreso, los cuatro modelos de negocio, contáctanos ahora mismo aquí debajo para que te demos todos los detalles y que obtengas grandes resultados en este mercado que es el Trading con Forex.